Pato Darwin, el campeón, él es el mejor Sale de las sombras, peleando como un león Cuando villanos hay, los ataca ya Sistema de amarga, si hay problemas al Pato Darwin El campeón, hay que entrar a cristian El campeón Darwin, Darwin es De una nube de humo, que puede aparecer Y si a muchos villanos ya, me viene a sorprender Todos lo saben ya, que pronto hay que correr Corre, llama ya Si hay problemas al Pato Darwin El campeón, hay que entrar a cristian Otra orden de delincuentes malvivientes depositados a sus pies Cortesía del Pato Darwin Son dos palabras y las dos empiezan con mayúscula Aquí está mi fotografía Si necesitan más fotografías, mi número está en mi tarjeta Y ahora debo irle